El Poder de la Palabra se sintió en el Día del Idioma en la Universidad de la Costa A.C.U. Para conmemorar este día, la Facultad de Humanidades realizó varias actividades culturales y rindió un reconocimiento especial a las fundadoras Nulvia Borrero Herrera y María Ardila de Mauri por su compromiso con la Universidad y con el idioma español. ¿Cuántos reclamadores no habrá? ¿De qué se trata la vida? ¿Cuál es su valor real? ¿Será el que le confiere su razón de ser? ¿Será la búsqueda del prestigio, la fama, el dinero y el poder? También se entregó reconocimiento a funcionarios y docentes de la institución por su constante labor en pro del fortalecimiento de la Universidad de la Costa.